Hugo Lutz-Bahn, Giro de Pliés-Mal Y guay, 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 y no pude dormir Y guay, 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 y no pude decir Yo creía que todo, que todo era el final Aquella nadie potía hacerme sentir igual No, no, por suerte amigo, yo me equivoqué Todavía me queda mucho por recorrer Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay no, 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 no Ay pulso, ay pulso Oh no, 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 no Ay pulso, ay pulso Oh no, 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 no All World's Fun Tienes de la noche me acuesto a dormir Para por la mañana ver el sol salir Amaneció buen sol, más na' que pedir Llámate a la urban, vamos todos pa' la beach Vamos por la playa a pasarla bien chill Como la nueve creo que está bien pa' partir Llamé un par de copas pa' ver si pueden venir La banda se puso más big Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa Pero de repente había un reten Pa' que la velocidad y el volumen Tengo mi licencia así que todo está bien Cerro la licencia y va a veros Como no, oficial, aquí quiere Pa' dónde vas y de dónde viene Somos de Málaga Y vamos pa' la playa a pasarla bien con la fren Y si tú quieres, ven y pues ven tú también Playa, ya tengo mi choro y mi toalla Y el que no quiera, ven y pues que nos vaya Me pongo mis lentes pa' entrar en ambiente El agua está fría y el sol caliente Hay mujeres pa' los lados y pa'l frente Y atrás de mí tengo como a veinte No me esperaba ver tanta gente Vestidos de baños impertinentes Ya se me estaba nublando la mente Y estoy sudando como un demente Diversión a montón en la playa Ya les a tu gusto, también a tu talla Unas se asolean y otras se bañan Recoge la tuya antes que se vaya Biquinis de flores, de bolas, de rayas Yo te prefiero en esta fase con macha Que si su marido se entera, estalla Él no sabe que ya está en la playa Vamos pa' la playa a pasarla bien con la fren Y si tú quieres, ven y pues ven tú también Playa, ya tengo mi chauro y mi toalla Quiero el que no quiera, ven y pues que no vaya Playa, a pasarla bien con la fren Y si tú quieres, ven y pues ven tú también Playa, ya tengo mi chauro y mi toalla Quiero el que no quiera, ven y pues que no, que no Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay si señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay si señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, ay si señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia, oh no, 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 no Gracias por ver el video